Nos vamos preparando, chavales. Parece tranquilo, perro que hay... ¡Cascos, hostia! ¡Cascos! Mi duaclo, buc confundi. Mi supo la culo. ¡Cascos, abro la puerta! Mi da ondeo a culo na fli. ¡Adiós, vamos preparando! Mi diapro de los cinco besitos. ¡Cascos, abro la puerta! Mi bebe vino a beber a fi. Mi daweo zetu. Mi daweo zetu lo naweo ji. Mi bebe, mi bebe. Mi bebe, mi bebe. ¡Negativo! ¡Venid a la policía! ¡Quieta! ¡Quieta, coño! ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Pero tú con quién coño vas? Justo a una buena fiesta, ¿oyes? Microdondas, ¿qué era? ¿Nuestro regalo de cumpleaños? Ya era para tirar. ¿Una cervecita, chavales? ¿Dónde está el dinero? Dani, sé que me estás escuchando. Vámonos a casa. Venga, ¿qué me dices? No. 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 No.